Música Buenas noches, Crón Canaria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este programa, al programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y cómo no, también a través de internet, www.canaldesedigital.com. Esta noche tenemos a don José Alcaraz Avellán, portavoz socialista en el municipio o en la ciudad de Telde. Muy buenas noches, don José, bienvenido. Buenas noches. ¿Cuál es la valoración que hace usted de la huelga internacional del pasado miércoles de 14 de noviembre? Fue una huelga que también hubo en Portugal y concentración y manifestación en muchos países europeos. Sí, yo destacaría precisamente eso, su carácter internacional. Casi por primera vez en Europa se mueven, digamos, sindicatos, asociaciones, grupos políticos que están en contra de la política europea de recorte, que están en contra de la imposición cruel, diría yo, a algunos países de las medidas que están provocando unas situaciones dramáticas en algunos casos, como hemos visto desde los desahucios hasta el desempleo, la pobreza, en definitiva una situación insostenible. Y la huelga, por mucho que algunos pretendan ocultarlo, fue un éxito de seguimiento. Hemos de recordar que hay en este país 5 millones y pico de parados, que evidentemente esos casi 6 millones de parados no pudieron ir a la huelga y que el desempleo se ha incrementado de forma notable en este periodo. Y por tanto, las manifestaciones, que las hubo y masivas, por mucho que se quieran ocultar, demuestran la contestación social a este gobierno y a estas políticas. Otro tema importante es que el pasado, esta semana, se cumplió un año del gobierno de Mariano Rajoy. Parece que fue... ha pasado tiempo, ¿no? ¿Cómo percibe usted ese año de mandato del señor Rajoy con un desempleo de bocado, una prima de riego que la propia Soraya Sante Santa María decía que la prima de riego se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero, la pobreza cada vez más y la familia, sobre todo, cada vez más desahuciada? Sí, yo no voy a ponerle nombre al paro, ni voy a hacer el mismo tipo de análisis que hicieron, pero hay datos objetivos, ¿no? Es evidente que hay 800.000 parados más, que hay 500.000 afiliados a la seguridad social menos, que hay 23.000 empresas que se han quebrado y esos datos son contundentes. Es decir, quienes venían con un programa que se suponía, con una promesa de crear empleo, de cambiar las cosas, de que nos iban a sacar de la crisis, nos están hundiendo mucho más en la crisis por recortes sociales profundos que están afectando al estado del bienestar, desmantelando el estado del bienestar, diría yo, ¿no? Es decir, en educación, en sanidad, en justicia, estamos retrocediendo de forma evidente. Pero es más, digamos, en temas específicos como los desahucios, no se quiere avanzar a una solución de fondo, se ponen parches, ¿no? Por tanto, el balance socialmente es un balance de retroceso, claro, de retroceso a niveles muy duros, muy difíciles, muy complicados para esta sociedad. Y desde el punto de vista de salir de la crisis, estamos peor. Y lo que se avecina no es mejor. Y no se avecina una situación mejor porque se persiste en la misma política errónea, equivocada, y que lo que hacen no es generar empleo y actividad, sino todo lo contrario. A nivel también de, usted habla de justicia, pues el boletín oficial del estado de ayer ya publicaba los precios del copado judicial, que supone, según mis notas, un coste de entre 100 y 1.200 euros para los pleitos, sin contar el gasto del letrado, del abogado y del procurador. O sea, una justicia para ricos, para pobres, ya los abogados y procuradores han puesto el grito en un cielo diciendo que esto no... Y la judicatura. Y la judicatura en general es un atraco. Sí, efectivamente. Yo creo que la sanidad ya no va a ser, digamos, universal ni gratuita. La educación, dentro de poco, si hacen las reformas que pretenden, tampoco va a ser universal y gratuita. La justicia, que era también gratuita en este país, para el acceso a la justicia, tampoco va a dejar de serlo con esas normas. En definitiva, lo que se pretende, efectivamente, es que haya una dualidad, una división social, una fractura social, de forma que los que puedan acceder a determinados servicios sean los que se los pueden pagar y los que no, pues tendrán una justicia, una sanidad y una educación de baja calidad a menos precios. Y mucha gente, además, no podrá pleitear, no podrá seguir sus recursos porque no tiene dinero, efectivamente, porque recurrir costará, digamos, se incrementará mucho el gasto. Y ya no solo el gasto de procurador, el gasto de abogado, es el gasto de tasas judiciales que han puesto, que han impuesto. Y eso significa, efectivamente, que va a haber una justicia para pobres y una justicia para ricos. Y eso quiebra las bases del pacto social que significó la transición política y los acuerdos que se establecieron para establecer un estado del bienestar, para definir constitucionalmente el Estado español como un estado social y de derecho. Social, primero y de derecho. También hay otra perla del gobierno de Mariano Rajoy, que no se... ¿Le da usted permiso de residencia siendo extranjero y compra un... O sea, permiso de residencia para extranjeros a cambio de comprar un piso de más de 160.000 euros? No sé si la medida está fomentada a atraer inversores chinos, rusos o no sé de qué países. Sí, el problema de esa atracción es que puede atraer blanqueo de capitales, efectivamente, y puede atraer inversiones de orígenes desconocidos y oscuros. Puede atraer, digamos, cosas que no deberíamos atraer. Porque quién controla de dónde procede ese dinero, de dónde procede esa inversión. Si es una inversión procede de fuera, evidentemente el control que podemos tener aquí es escaso, por no decir nulo. Y luego, yo creo que lo que no se puede es, digamos, pagar la residencia, porque eso primero vuelve a dividir a la sociedad, vuelve a dividir a los inmigrantes, entre los inmigrantes que pueden pagarse la residencia porque son ricos o tienen dinero, y los que no pueden pagarse la residencia porque o bien están en el paro y no tienen papeles, o bien trabajan en la economía sumergida porque le obligan. Por tanto, es una medida, desde luego, antisocial, claramente, y es una medida discriminatoria, una medida absurda que espero que no se ponga en marcha porque era una tentativa, pero demuestra el camino que quiere recorrer el Partido Popular. Es un camino de dividir a la sociedad, de fracturar a la sociedad. Una sociedad en la que va a haber personas que no tengan acceso y personas que sí tengan acceso en función de la renta. Y eso, digamos, desde luego va contra el modelo social, va contra la idea, por lo menos, que los socialistas tenemos de lo que debe ser el estado del bienestar y una sociedad en la que todos tengamos posibilidades. Otro tema también bastante espinoso es el tema de los desocios, que han hecho más un parche que una solución porque no se va a reformar la ley hipotecaria, se han plegado a los intereses de la banca, que recordemos que son entidades sin alma, y realmente los alcaldes socialistas han puesto en marcha unas iniciativas en contra de las entidades financieras que mantenga los desahucios. ¿Cuál es su punto de vista, don José? Bueno, yo en primer lugar tengo que decir, tengo que reconocer y hacernos una crítica a los socialistas y una autocrítica en relación a que nosotros no pusimos las medidas, durante nuestro gobierno, no pusimos las medidas adecuadas, aunque tomamos alguna iniciativa en ese sentido, tomamos iniciativas para proteger las personas que estaban en alquiler, para que tuvieran un alquiler social, etc., y alguna otra medida. Pero, dicho esto, yo creo que hemos perdido una oportunidad decisiva, una oportunidad única para llegar a un gran acuerdo y solucionar de fondo el problema de los desahucios. Pero no solo los desahucios actuales, sino establecer una medida de protección a las personas que tengan una vivienda, digamos, comprada o que estén hipotecadas, ¿no? Porque al final, la lógica es, defendemos los derechos de la ciudadanía, de la mayoría social, de los que menos tienen, o defendemos los intereses de los bancos. Y en esa tesitura, el gobierno del PP ha querido mirar hacia los otros lados, pero al final se ha inclinado claramente, no ha querido ir al fondo, y se ha inclinado claramente por defender los intereses de los bancos. Y eso, efectivamente, va a significar que los desahucios van a seguir, van a seguir, se paralizan provisionalmente y con unas condiciones que solo cubren muy pocas familias, en realidad, a pesar de lo que diga, de la retórica que quieran vendernos y de la publicidad que quieran vendernos. Cubren a muy poca gente. Y, por tanto, no han ido al problema de fondo, no han querido afrontar el problema de fondo. El PSOE se lo ha ofrecido, tiene una iniciativa, de todas formas, en el Congreso de los Diputados, y esperemos que con el trámite de este decreto ley que va a la Corte pronto, el Partido Popular y el gobierno estén dispuestos a modificar la ley hipotecaria y a ir al fondo del problema, no a la forma. También el PSOE ahora quiere ampliar la militancia con un nuevo documento informático, hacer peso 2015, de aquí al 2015 van a desplegar un ejército, entre comillas, de afiliados, militantes, voluntarios por toda España. ¿Cuál es el objetivo de usted también como pertenece a la Ejecutiva Regional en el tema de los programas del PSOE, se debe reformar los programas, las personas, los líderes? Yo creo que hay que afrontarlo todo, que nos equivocaríamos si creemos que nuestros problemas electorales, nuestros problemas políticos, obedecen exclusivamente a una cuestión de liderazgo, o una cuestión electoral, o una cuestión de programas. Yo creo que debemos hacer una reflexión sin precipitación, pero sin pausa. Una reflexión a fondo, autocrítica, de en qué hemos fallado, qué nos demandan nuestros votantes, nuestros simpatizantes, y la sociedad en general, no solo nuestros votantes simpatizantes. Y hacer una reflexión a fondo, y en ese sentido, el programa PSOE 2015 es una línea de trabajo que se abre de autorreflexión, de reflexión interna, y de reflexión con la sociedad, porque no debe ser solo una reflexión para nosotros mismos, o de interna, debe ser una reflexión con la sociedad, con el conjunto social que demanda un partido socialista fuerte, un partido socialista con ideas, y un partido socialista que sea alternativa a lo que se está pasando. Yo creo que esa es la línea. Pues también tienen que motivar a ese electorado, a esos militantes que se han dado de baja del partido socialista. No creo que sea por un problema de pagar la cuota, sino un problema ya del propio PSOE. Hay efectivamente personas que no pueden pagar la cuota porque han entrado en el paro, en fin, están en una situación difícil económicamente, pero yo creo que nos debemos dirigir a los desencantados, que existen y muchos, a esas personas, buscarles soluciones, pero eso yo creo que no es la cuestión principal. La cuestión principal es volver a enganchar con la sociedad, volver a tener un discurso, un programa, un proyecto atractivo que enganche con los sectores sociales más dinámicos, más críticos, con los que están demandando en estos momentos que la democracia se perfeccione, mejore, con los que demandan que, digamos, los bancos no sean, que la lógica de los bancos, la lógica del capital financiero no sea la que se imponga respecto a la lógica social. Los que demandan una Europa distinta, una Europa más solidaria y más comprometida. Con todos esos sectores son los que tenemos que hablar y apoyarnos, establecer diálogos constructivos y propuestas que nos lleven en esa dirección. ¿Cree usted que la política está desahuciada o son los políticos? Porque realmente el Partido Popular ha pegado un bajazo desde el momento de las elecciones generales, pero el Partido Socialista tampoco ha cogido fuelle. Bueno, yo creo que hay una crisis de la política. Porque los ciudadanos están presidiendo que la política no da respuesta a sus necesidades, sino que, digamos, hay una política que se impone que les perjudica, claramente. y por eso está en la política en crisis y como consecuencia a los políticos también, evidentemente. Ahora, el tema es qué hacer. Yo creo que la respuesta es clara. Volver a una política que, digamos, sintonice con la mayoría social, sintonice con las necesidades mayoritarias y eso exige un cambio de política en Europa en primer lugar, un cambio de política en España en segundo lugar, un cambio de política a nivel local también en general. Es decir, necesitamos estar a la altura de las circunstancias, responder a las demandas sociales de la ciudadanía que lo que está exigiendo es que no se les machaque, que no se, digamos, genere más desempleo, que no se beneficie a los bancos y se perjudique a la mayoría social, que no se hagan políticas de retroceso social y en contra de los derechos que ha adquirido. Ese conjunto de cuestiones esa es la respuesta que debemos enfocar desde la política para dignificarla. Y luego hay cuestiones muy evidentes. Hay que dar ejemplos. Hay que dar ejemplos. Hay que dejarse discusiones banales, estúpidas y, digamos, afrontar los problemas realmente, no disimularlos. Y lo que no se puede es decir una cosa y hacer completamente lo contrario. No se puede ir con un programa electoral concreto porque eso es un fraude. Simplemente es un fraude a los ciudadanos. Es decir, tú prometer una serie de cuestiones y luego no solo incumplir una por necesidad, incumplirlas todas, el conjunto de tu programa electoral. Eso es un fraude auténtico y eso sí desacredita la política. Y con confianza se decía el señor Mariano Rajoy en campaña electoral que con confianza se recuperaba la economía española y la economía española está peor que nunca. Pues debe ser que lo que se ha instaurado no es confianza sino una profunda desconfianza en la política del Partido Popular y de su gobierno y del señor Rajoy. Hay una profunda desconfianza. De hecho, las políticas que ha practicado el PP han incrementado esas brechas entre la política y la ciudadanía. Los ciudadanos se sienten engañados, se sienten perjudicados, se sienten frustrados y se sienten además en una situación de desequilibrio y en una situación de perjuicio. Se están sintiendo perjudicados, dañados y engañados por la política que se practica, que dice una cosa, que dijo una cosa y hace completamente la contraria. Pasamos ahora a la política municipal de la ciudad de Telde. Las elecciones de secretario general de la agrupación local Juan de Grín fueron el pasado 9 de noviembre, salió elegido el candidato Alejandro Ramos como secretario general de esta agrupación. Ya se produjo el traspaso de poderes y también se ha nombrado, tengo entendido, don Antonio Ramos como presidente de honor de esta agrupación. Bien, yo creo que debemos, yo por lo menos estoy muy satisfecho, creo que las cosas han salido bien. Hay una persona joven, responsable, con capacidad y con, digamos, valores muy claros que se ha hecho cargo de la agrupación como secretario general con una ejecutiva, con un equipo, con un equipo renovado, con un equipo de gente joven pero también de veteranos y por tanto se abre un proyecto, una etapa nueva que yo creo que está bien, que es, digamos, el camino a seguir en líneas generales. Es decir, yo creo que hay que dar paso a equipos nuevos, hay que saber, digamos, cuando uno cumple un ciclo y eso es lo que debe hacerse en política, ¿no? Por tanto, yo creo que es bueno para el Partido Socialista pero es bueno sobre todo para la ciudad de Telde, ¿no? Y yo creo que se han tomado decisiones interesantes como nombrar a Antonio Ortega como una persona con una trayectoria empiezan bien, digamos, esa ejecutiva y empiezan bien porque es una ejecutiva que se va a patear la ciudad, que va a apoyarse en el grupo socialista para presentar iniciativas y en definitiva yo auguro las cosas van a ir bien. También el Pleno de la Sra. Extraordinario entre el pasado 17 de noviembre sobre el alza de los impuestos se han presentado alegaciones contra el impuesto de contribución del IBI y el impuesto también de construcciones de obras de construcciones No hemos podido presentar enmiendas la oposición no hemos podido porque el grupo de gobierno el viernes anterior el viernes pasado celebró un pleno extraordinario donde aprobó esa subida de impuestos pero como el plazo para terminarla digamos para presentar enmiendas cumplía el lunes siguiente se saltaron el procedimiento y los grupos políticos no hemos podido presentar enmiendas a esa ordenanza que suben los impuestos nos dijeron que lo hagamos como ciudadanos miren como ciudadanos ya sabemos que podemos hacerlo pero el reglamento y la ley establece que los grupos políticos tienen un plazo para presentar enmiendas y un procedimiento y lo vulneraron lo vulneraron eso es evidente tenían prisa como siempre hacen las cosas mal precipitadamente no se dan cuenta de los plazos y los procedimientos que tienen hacen un pleno extraordinario de prisa y corriendo porque si no no podían aprobar en tiempo y forma la subida de impuestos y no se podía aplicar a partir del 1 de enero esa es la forma de actuar de este gobierno una forma de gobierno improvisada no solo improvisada yo diría caótica caótica pasó con el plan de ajuste que lo llevaron por un procedimiento de urgencia y no tenían la mayoría para aprobarlo es decir ha pasado con un montón de procedimientos del plan general de ordenación urbana de prisa y corriendo sin información etcétera es decir todo es así todo es en el fondo precipitación incapacidad por una parte pero también querer poner dar el menos tiempo posible vulnerar los derechos dejar sin efecto digamos cuestiones que significan derechos y posibilidades de trabajo de la oposición Otro tema hablando de dinero del municipio de Telde es que ha puesto ya la caja registradora con el tema de los pagos de los pagos comunitarios y de los pagos privados en la ciudad de Telde no sé hay abundancia de familias ricas ha aumentado el desempleo no sé cómo está ahora la percepción del desempleo en Telde no la percepción no los datos hay 17.000 parados prácticamente se han incrementado más de mil mil y pico parados en este año en este año de gobierno de la derecha y de coalición canaria y el partido popular se han incrementado como digo pero lo más sangrante es que aparte del paro Telde es un municipio con dos polígonos sociales donde hay carencia y dificultades económicas de familias que lo pasan mal en esta situación aún peor aún peor porque se han generalizado los problemas en todo el municipio no es un municipio rico precisamente Telde y el incremento de impuestos que quieren hacer es un hachazo sin precedentes Telde va a pasar de ser una ciudad con un impuesto digamos moderado muy moderado a ser de las más altas de España en el ranking de las que más tienen en el grupo de municipios de 100.000 en torno de 100.000 yo creo que la que más ha subido los impuestos es Telde de forma que va a subir el impuesto de bienes inmuebles el de vehículos de tracción mecánica el impuesto de actividad económica el impuesto digamos por construcción paradójico en un momento que está absolutamente frenada la construcción pero el razonamiento es el siguiente normalmente ¿para qué sirve subir impuestos? para mejorar los servicios públicos los servicios públicos claro pero es que aquí va a ser subir impuestos y empeorar los servicios públicos es decir oiga den usted el dinero le recaudo dinero a usted y a su familia a todos los ciudadanos y ciudadanas de Telde no para mejorar las cosas sino para empeorarlas para que haya más paro para que haya menos actividad económica es decir absolutamente desconcertante absolutamente reprobable es decir ¿cómo le puedes pedir un esfuerzo a los ciudadanos para empeorar la situación social? ¿qué es lo que va a pasar con esta subida de impuestos? porque seamos claros es decir en estos momentos en los que hay una recesión económica en la que la economía no es que no crezca es que está decreciendo decreciéndose poner impuestos pues subir impuestos significa que las empresas van a tener más problemas que los ciudadanos no van a poder pagar y por tanto van a entrar por la vía judicial moroso la morosidad se va a disparar porque Telde es una sociedad con muchos problemas y a los que se le aplica una bueno yo lo decía en el pleno nacer no sé pero casarse vivir y morir en Telde va a ser extraordinariamente más caro a partir de ahora es decir la vida en Telde se va a hacer más difícil más complicada y uno de los atractivos de Telde justamente era una fiscalidad moderada el tema de los vados suben un 300% es decir los vados al final son digamos entradas a garaje colectivo o individual o privado pero la subida es una subida desproporcionada y una subida que va a afectar digamos quien le suben el impuesto de vehículos imagínese una persona una familia que tiene uno o dos coches le suben por una parte el impuesto de vehículos y si encima de todo tiene un garaje le suben un 300% el vado municipal para poder entrar absolutamente disparatado y también casarse hay que pagar por casarse en el ayuntamiento porque hay un gasto de limpiador bien puede haber un gasto de lo que sea como no sea de electricidad y de las palabras del concejal que casa el gasto mínimo bueno a mi no es que me parezca mal que hay una pequeña tasa sobre eso no es el asunto principal sino digo que todo porque han subido digamos el impuesto sobre cementerio los columbarios han subido han subido todas las tasas públicas es decir entonces van a subir todos los impuestos directos todos los indirectos y todos los precios de tasas públicas no han dejado títeres con cabeza una subida absolutamente indiscriminada y también espanta a los posibles inversores con el impuesto este de construcciones y obras y el impuesto de actividad económica también es decir es que vamos a ver afecta a lo que tiene la familia que es una propiedad una casa la mayoría de la familia y un coche del tamaño que sea según la renta pero afecta también a la economía a la construcción a la actividad económica en general con el impuesto de actividad económica en definitiva un auténtico disparate también ellos estiman para el próximo año un presupuesto de unos 75 millones de euros ¿es cierto eso? ¿cómo están los datos? bien todavía no el techo de gasto no lo han dicho todavía no lo han explicitado públicamente y están incumpliendo los plazos establecidos por la ley para convocar a la comisión de economía e informar sobre las bases del presupuesto que es lo que se suele hacer la ejecución de este presupuesto ¿cómo va? por cierto que no sabemos y el gobierno tampoco dice que sabe cómo van los ingresos municipales es decir cómo sí, sí cómo valora se ha hecho cargo de la gestión de la recaudación municipal la empresa digamos la institución del Cabildo el ente del Cabildo pues en estos momentos al día de septiembre preguntamos en el Pleno que cómo iba la ejecución de los ingresos es decir cuántos ingresos se habían recaudado y dice que valora no le ha proporcionado datos yo no sé si es que no quieren lo dije ayer con mucha claridad no sé si quieren ocultar los ingresos porque se le han desplomado han caído de una forma evidente y por tanto están disfrazando una situación o bien que es verdad que valora no le ha proporcionado datos lo cual sería absolutamente absurdo es decir que una empresa contratada un ambiente contratado para gestionar no informe a quien lo contrata de cómo va la ejecución presupuestaria me parece que no tiene ningún sentido ¿y el plan general en qué ha quedado don José? el plan general como bien ha sabido bien públicamente como se ha publicado ha tenido que tener un mes más de alegaciones porque el ayuntamiento equivocó una más y no lo publicó en el boletín oficial de la provincia en tiempo y por tanto como afortunadamente como consecuencia han podido los vecinos tener un periodo de alegaciones mayor hay una comisión trabajando creo para mirar las alegaciones y mirar digamos la posibilidad de reformar el plan general pero nosotros insistimos mientras que una de las bases del plan general sea un incremento de digamos vivienda desproporcionado y la recalificación de suelo de más de 2 millones de metros cuadrados de suelo en urbanizable nosotros de luego no estaremos de acuerdo ya también otro posible foco o sea foco no un tema también bastante espinoso es la posible contratación de catering en las escuelas infantiles de Telde y no se invierte ese dinero según una nota de prensa en arreglar las incidencias que hay en la cocina desde el día de 3 de octubre y además episodios diarricos y vómitos en los niños y niñas si vamos a ver yo creo que lo de la privatización el proceso que está siguiendo los intentos de privatización porque ahí también han metido la pata en varias ocasiones es decir por ejemplo intentaban privatizar ellos llaman gestión indirecta pero en realidad es privatizar darle la concesión a una empresa para que gestionara el servicio de escuelas infantiles y no se habían dado cuenta de que los edificios no son propiedad municipal y por tanto no podían incluir los edificios en esa gestión importante porque eran o propiedad parece del misterio de sanidad en algún caso o propiedad del gobierno de Canarias en otro y por tanto no habían hecho sus deberes y no han podido seguir adelante con la gestión indirecta porque una vez más desconocían la situación de las escuelas infantiles y de los edificios donde se impartían esa docencia y esas clases y así y así todo es decir ha sido un auténtico camino de ¿qué consejería percibe que bueno a nivel general está todo mal pero ¿cuál percibe mayor deterioro? bueno yo creo que en asuntos sociales el deterioro es muy claro porque no hay financiación no hay respuesta a las necesidades sociales en empleo en desarrollo local tampoco se está haciendo prácticamente nada para afrontar una situación tan dura de desempleo como lo que información más que el deterioro de la concejalía que lo hay yo creo que es el problema de la falta de respuesta es decir que este gobierno local a diferencia de otros municipios que están intentando por las vías que pueden atender los problemas sociales este gobierno local lo que está haciendo es quitarse de arriba los problemas sociales desentenderse es decir en asuntos sociales lo que no puedo atender porque no tengo recursos o porque creo que no debo atenderlo me lo quito ¿tiene banco de alimentos? ¿cómo atiende a las personas sin recursos? hay banco de alimentos pero un banco de alimentos privado 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 que se sitúa en Ginamar no es un banco de alimentos digamos y como sabemos pues los bancos de alimentos van a sufrir una seria un serio hachazo de Europa y ahí no ni siquiera el gobierno local se está posicionando nosotros llevamos una moción al pleno que se aprobó en defensa de los bancos de alimentos y exigiendo de Europa que nos siga financiando ¿para el próximo leno qué mociones va a llevar al partido socialista? bueno estamos pensando en varias sobre los desahucios por ejemplo posiblemente y sobre la igualdad sobre la ley la conmemoración del día internacional de la lucha contra la violencia de género etcétera otro tema importante es el patrimonio histórico cultural de Telde que tengo entendido que los barrios de San Francisco y San Juan muestran un deterioro bastante preocupante abandono el casco histórico de Telde por su tipicidad distinta por su forma distinta es una joya es decir porque a diferencia de otros cascos históricos es un casco sobre todo el de San Francisco de clases medias bajas es decir el típico barrio pues de donde se instalaban artesanos fundamentalmente históricamente etcétera un barrio artesanal con una tipicidad muy concreta y efectivamente lo que no se pone en valor lo que no se digamos gestiona bien termina digamos afectándose y eso es lo que está pasando es decir no hay ningún plan no se cumplen nada más los planes que hay de recuperación del casco histórico no hay dinamismo ni hay iniciativas por ejemplo ferias artesanales proyectos que dinamicen el casco y que permitan mantenerlo que permitan cuidarlo todo lo contrario es decir yo creo que se está en general en Gran Canaria en una situación de abandono de progresivo abandono cuando yo creo que el patrimonio cultural el patrimonio arqueológico no solo es un bien a preservar es algo que puede generar empleo que puede generar turismo que puede promocionar visitas en definitiva que puede ser un activo y hay que enfocarlo también así no solo desde el punto de vista de la preservación sino de su puesta en valor ¿el turismo José tampoco se aprecia que llegue a Telde a la ciudad de Telde con todo el patrimonio que usted está contando? Hubo unos tímidos intentos iniciales por parte de la concejalía pero desde luego yo creo que se ha abandonado completamente la vía que no necesariamente significa inversión significa acuerdos con turoperadores significa digamos que se compromete al patronato de turismo de Gran Canaria con Telde significa hacer propuestas que no necesitan excesivos recursos significa ir de la mano también del capital privado en definitiva mirar fórmulas y propuestas que como digo dinamicen y pongan en valor el patrimonio Y para finalizar ¿conoce usted los servicios que ha llevado a cabo la Consejería de Igualdad para promover este tema de la igualdad y sobre todo teniendo en cuenta que el próximo domingo el 25 de noviembre Bueno, yo creo que la Consejería de Igualdad se está limitando a leer un manifiesto institucional cada vez que hay un pleno hay un retroceso evidente en las políticas de igualdad pero esto viene del Estado es decir viene de que la lucha contra la violencia de género no está siendo un objetivo central de este gobierno de hecho se ha retrocedido en financiación de una forma importante y las asociaciones de fiscales y de jueces denuncian que muchas mujeres no están denunciando agresión porque no se sienten protegidas porque no ven lo que había antes una cobertura que les permitiera sentirse protegidas por tanto hay un retroceso evidente en las políticas de lucha contra la violencia de género y eso es lo que hay que denunciar y el Ayuntamiento de Elde se limita a conmemorar se limita a hacer efemérides se limita a denunciar en el papel pero mientras tanto no ponen ni los recursos ni las medidas necesarias que deben acompañar a esta situación muy bien pues muchísimas gracias don José Alcaraz Avellán por estar aquí esta noche gracias gracias a ustedes espero que la entrevista de don José Alcaraz Avellán portavoz socialista en la ciudad de Elde haya sido sobrado muy buenas noches Gran Canaria gracias